El tema migratorio fue centro del encuentro que miembros del caucus hispano del Congreso sostuvieron en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. La vicepresidenta del Congreso hispano dijo en un comunicado que se debe trabajar para abordar los problemas reales, las causas fundamentales de la migración, la eficiencia fronteriza, los caminos legales hacia la ciudadanía y actualizar sus leyes de inmigración obsoletas a través de una reforma migratoria para abordar los patrones de migración cíclica. Los congresistas apelaron a la voluntad del presidente Biden para que ponga fin al Título 42, una medida impuesta en marzo del 2020 por el presidente Donald Trump y que permite expulsar de manera expedita a los inmigrantes que se encuentran de manera irregular en Estados Unidos. Más temprano este pasado lunes, un juez federal de Louisiana bloqueó temporalmente la orden de Biden de poner fin al Título 42, que estaba previsto para el próximo 23 de mayo. El caucus propuso una serie de cinco órdenes ejecutivas que, además del tema migratorio, comprenden lo concerniente a infraestructura, justicia ambiental, educación y atención médica, cita el comunicado. La mayoría de los republicanos ya han opuesto firmemente a levantar las restricciones que impone el Título 42, establecidas a raíz de la pandemia del COVID-19, insistiendo en la seguridad de la frontera sur, por la que ha llegado un número récord de inmigrantes en situación irregular desde que el presidente Biden asumió el cargo en enero del 2021.